En este 1 de septiembre comenzamos el mes de la vuelta al cole en el hemisferio norte y entre los andos de hoy tenemos a la beata Juana Soredini, de comienzos del siglo XIV. Desde muy temprana edad demostró ser una niña excepcionalmente buena. Cuando Juana llegó a la adolescencia, sus padres le concertaron un matrimonio ventajoso, pero ella protestó con tanta energía que la dejaron elegir. Por aquel entonces, Santa Juliana Falconieri organizaba la tercera orden regular de los servitas en Florencia y Juana decidió unirse a esa nueva comunidad. Juana debió padecer duras pruebas espirituales y grandes tentaciones sobre las que al fin y al cabo triunfó y aún adquirió muchas otras gracias, muchos otros dones. Incluso el don de la profecía. Juana era la auxiliar personal y permanente de Santa Juliana y no se apartó de ella ni por un instante en el curso de su prolongada enfermedad. La cuidó cuando la fundadora no podía pasar alimento alguno y estaba tan débil que necesitaba ayuda para poder moverse. La beata Juana fue sepultada en la iglesia de la Anunciata de Florencia y durante algún tiempo su tumba fue un lugar de peregrinaciones. En 1828 el conde de Soderini, pariente de Juana, solicitó al papa León XII la confirmación del culto que fue concedida a su debido tiempo. Y a tiempo me despido de ti, pero solo hasta mañana. Aquí te espero.